El proyecto de talentos inclusive es un proyecto que hemos desarrollado conjuntamente entre el CITIC de la Universidad de La Coruña, ASPACE y varios institutos y centros educativos de La Coruña. Tenemos un doble objetivo en este proyecto. Por un lado, visibilizar la problemática que tienen las personas con discapacidad y por otro lado, hacer visible la aplicabilidad de la tecnología entre chicos de institutos de una forma práctica. Hemos creado una serie de grupos cooperativos en donde profesores de universidad, profesores de instituto, alumnos de los institutos y usuarios y profesionales de ASPACE fueron desarrollando una serie de retos tecnológicos que facilitan la vida a las personas con paralelos cerebrales. Hola, me llamo Vanessa, vengo de Coruña. Cuando me desplazo con mi silla no veo los obstáculos y a veces tengo pequeños accidentes. Me gustaría que mi silla tuviera un sistema de aviso como el de los coches modernos. Chicos, ¿me podríais ayudar? Hola, me llamo Álex. Tengo problemas para manejar el mando de la televisión. ¿Me se es un cabrón? Hola, soy Isabela, profesora en el IES Terra de Trasancos. Mis alumnos y yo aceptamos vuestro reto y vamos a trabajar para resolverlo. Hola Vanessa, soy Elisa, profesora de IES Sofía Casanova y nosotros somos Tiago y Gloria, del STEMBAT del IES Sofía Casanova. Y aceptamos el reto. Desde los Escolarios a Coruña, aceptamos vuestro reto. Hola, soy Patricia Armida, profesora de tecnología del IES de Ortigueira. Ellos son Cecilia e Ismael. Aceptamos tu reto y entre todos vamos a trabajar para resolverlo. Hola, soy Luis Juan Tela de IES Sofía Casanova y este es nuestro primer diseño y lo estamos enseñando. Pero nos está quedando muy pequeños y lo vamos a parar y lo volveremos a intentar. Pero no os preocupéis que va a ser tu venida. Bajo. No querés. No querés. Para girarlo para los lados tienes que inclinar la cabeza, Toni. Bien. Agradecer muy especialmente a todo el equipo que trabaja cada día en este proyecto que nos facilite a vida para poder entrarme en los ojos de las nuevas tecnologías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!